Hola, es una chica que lleva conmigo en el colegio desde los 5 años. Media vida, literal. Pero ahí ya empezará la tontería, en la ESO, la ESO es que es muy mala. Pero vamos, que es un cabrón. Bueno, lo sigo pensando, ¿vale? O sea, eso sí. Me gustaba meterme con ella, entonces no te hablas. Pero eso, o sea, yo un poco más moderado, no es diferente. Yo creo que de eso surgió la voz. Yo creo que de eso surgió la voz.